Hoy vamos a configurar si tu altavoces son grandes o son pequeños. Abrimos la aplicación de MusicCast, clic en las tres flechas, deslizaremos hacia abajo, clic en Demote, esto es en caso de no usar control remoto. Luego daremos donde dice On Screen. Pulsaremos donde dice Altavoz. Y deslizaremos donde dice Configuración y pulsamos aquí. Cada canal de altavoz sale con un tamaño, como saber cuando usarlo en grande o pequeño. Seleccione, grande, si el diámetro del woofer del altavoz es de 16 cm o superior, o, pequeño, si es inferior a 16 cm.